y señores son galana hoy música en vivo al mes la dj omega como esta bebe buenas tardes buenas tardes dj omega el mvp y sin más horas en la casa dj wilson áfrica como estas bien mi amor muy bien tu estas como en la sillita caliente ay yo me lo tengo nervioso mira como estoy ponme la venta a él ponme la venta a ella para que se vea bien vamos a la otra la otra la otra hay una foto de un aire que te va a tirar no 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 ahí estamos los dos mira para que te vea bien omega porque el mvp vamos a hacer una pequeña porque el mvp yo soy el mvp hay porque el mvp hay que cocina que no todos los hombres cocinan eso es para mantener a la mujer con venta porque el dj omega porque el dj omega como tu eliges este nombre para dj porque los dj todos tienen mira si da la brieva todos los dj tiene como una oye hace como nueve años atrás yo tenía unos parques yo no salía de la casa de ellos o sea computadora música yo era el necio yo era el necio de la casa yo estaba ahí si ellos están ahí y sin llave yo estaba ahí que me decían loco que esto es aquí en la computadora entonces en esos tiempos salió omega con el alante alante la primera canción de omega que yo escuché fue alante alante a las 5 de la mañana en el play un polotero de esos activado activado alante alante ¿quién es este? omega omega y de ahí decidiste ponerte te pusieron omega en la casa del pana toda la canción de omega yo la bajaba y el pana es mío ¿cómo tú estás? ¿tú tienes ese dj? oh oh porque todavía tú no eras dj así comienzan los inicios de tu el pana mío me dijo el pana mío fue que me dice pero esto fue aquí en República Dominicana aquí ok aquí es que omega no es de República Dominicana omega tiene pero vicky omega es venezolano dominicano venezolano nacido nacido en Venezuela nacido por error él es de la gente de Maduro no no es mentira yo soy duro de bueno yo soy duro yo pensé que tú eras o puertorriqueño o dominicano venezolano venezolano pero criado plátano 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 entonces el pana mío me dice loco tú quieres ser dj tú taqué mucho en la casa vamos a ser pégate un chismal al micrófono vamos a ser que tú vas a ser dj y tu nombre va a ser dj omega pero bien 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 y te gustó y me gustó porque yo era el loco con omega el pana mío dj omega ese es tu nombre o sea que tú desde que tú iniciaste iniciaste con dj omega tú no tuviste otro nombre antes de ya hubiera varios baches si uno siempre mete la pata antes de ya y que déjame ir por aquí y después ok no 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 ok y mira omega pero tú eres tú eres omeguista yo soy omeguista yo soy omega hasta la ok omega o alahazá ¿cuál de los dos? omega o alahazá omega está está tiene canciones en la calle sonando ¿tú crees que omega está alemán? pero alahazá le está dando a la madre le di en su mese le di en su mese ya y ahora está ¿dónde está sonando alahazá? no alahazá está bien con las canciones de antes está bien no pero él está bien está bien ¿me entiendes? me gusta su música yo me la bailo la pongo y la mixeo omega ¿cuál es tu nombre de pila? ¿cuál es tu nombre? ¿cómo así de pila? o sea tu verdadero nombre tu verdadero nombre Alejandro ¿Alejandro qué? ay es que lo van a buscar a mí me gusta todo caro caro no el apellido es caro Alejandro caro pero señores la canción es más boni la canción es más boni la guay la guay es una llamadita para ya tiene que para sacarte pasarte factura hay que pasarle factura pero oye DJ caro eso también te quedaría yo lo creo que está bien DJ caro no pero está bien omega está bien mira omega el picoteo ¿cómo está? estamos lento ¿cómo es? que sincero como un DJ de tanta trayectoria como tú va a decir que está molento explícame eso ay que risa ay eso explícame brevemente explícame pero venga omega eso no puede salir de tu boca ustedes son los que más pican no tú sabes que es lo que pasa con oye yo pico yo pico pero que eso tú sabes la cosa está que se la como ve yo los barajo ok ok ¿por qué lento? ¿por qué? dale brevemente la situación ¿por qué está lento? no te llama el nombre DJ omega mucho DJ en el área mucho DJ en el área picando duro fuerte ¿están dañando alguno? no están dañando nada yo también no no habla la verdad DJ que está loren está encendido loren está encendido están encendiendo loren como sea ya ya y los promotores también están encendiendo loren como ¿qué tú crees que tú crees como DJ que se debe de hacer que ustedes que ustedes entre DJ y digan cóntrale necesitamos mejorar en esto un sindicato no un sindicato ¿qué tú crees que necesitan los DJ ahora? porque mira esto de DJ se ha vuelto una profesión muy popular vamos a poner vamos a poner un ejemplo ay ¿qué están haciendo los boricos? unión unión aunque el más bajito se mete aunque esté de granado se une con ellos de una u otra manera y no hay eso entre los dos no hay hay de suyo ellos hay pero es un grupito atención atención DJ ustedes privan de que andan y son míos lo adoro y lo quiero que no hay unión yo digo la verdad y por la verdad murió quién no hay unión si antes tu admiración por algún otro DJ que tú digas ese tipo está bien ¿del área? mete mano sí del área real 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 tú DJ Wilson DJ Wilson pero porque yo te voy a esquivar tú eres duro tú eres lo mismo personal gracias aparte de Wilson aparte de mí DJ Rosta DJ Rosta DJ Rosta me gustó desde su inicio Rosta está bien Rosta desde su inicio ya quién más está Santana DJ Santana DJ Santana mío también que lo he visto crecer desde arriba está sonando pero menciona DJ Brown que es de lo tuyo también DJ Brown es mi escuela no está bien está bien pero si acaso no lo ayude son todos míos ahí está DJ Adore DJ Exclusivo DJ Merma el most wanted ese es mi hermano DJ Merma DJ Merma el most wanted ese es el mira tuyo tuyo ese es uno de los míos también saludos para DJ Merma yo lo quiero lo adoro y después toditos son míos yo corro con todo yo corro con toditos los DJs que vengan subiendo vieja escuela medio una pregunta que es lo que más te piden ahora en la discoteca la disco club ponme esto ya eso no se usa de pasar papelito DJ claro te mojan la mano lo que te mandan a ti no 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 yo estoy preguntando a ti te mojan la mano con un hielo te mojan la mano con un hielo agarra ese hielo se mandan un listado de 12 canciones ponme una de esas no hay gente que camina también que cosita y en cuanto a hay un decir que es muy popular que todos los DJs son mujeriego que las mujeres se les tiran mentira tú tienes esa popularidad de que tú llegas los bloomers dicen eso Obeda están abajo o eso es mentira no 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 eso es mentira yo estoy en mi casa tranquilo Omega es un hombre ella no se pone guapa Omega es un hombre de familia tranquilo mira está bien ya para dedicar el tiempo Omega gracias mira Omega con la entrevista y es que programa el programa solo no no señores tenemos que aquí todo 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 el que llegue en este programa es importante déjame ver los DJs tienen un trabajo muy importante de animar déjame ver buenas buenas comieron ay no 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 ahorita 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 no 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 y tienen un trabajo muy importante señores los DJs tenemos que reconocer tenemos que reconocer que son las personas que hacen el ambiente en los lugares que hacen ponen la música buena que le ponen la música que usted quiere a veces a veces hay DJs que se pisan en una canción en una línea en una línea que a veces no es que hay sitios así de una línea que te lo piden no me pongas mira aquí no me te han dicho así en algún lugar no me pongas aquí bachata esto es nada más claro esto sí sí porque hay noches que son así oh hay noches que son de hip hop la gente se queja que no se puede bailar que no pone música de bailar ahí está el César ah el César que se baila ahí se baila y en bongos también en bongos se baila ahora también para contrataciones si te quieren contratar contratar oye en las redes sociales en Instagram DJ Omega MVP así mismo DJ Omega MVP ajá en eso en Instagram y en SoundCloud para los mixes si quieres oír tu música unos mixes lo que sea y todo SoundCloud DJ Omega MVP también pero para un cumpleaños una boda una actividad donde se contacta directamente no 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 lejos de ahí de un baby shower yo quiero hacer un baby shower no por ahí DJ Omega MVP te dieron DM sí ok ok señores con nosotros ahí es más fácil y él ya va para la mezcla mezclando en vivo en calientísimo hoy comenzando en DJs invasores dime Wilson comenzando la semana súper activo gracias por estar aquí dímelo Wilson déjame recordarle a la gente que si no ha comido comió usted comió comió si no ha comido déle para el 206 de la Lorenz y esa bongos batting grill señores vaya y pruebe la mejor comida a la carta en bongos hay jugos naturales batidas arranque para allá ahora mismo esta es la hora buena de bongos aproveche el especial del día déle para allá 206 de la Lorenz bongos esta noche y